El boicot de turisteros de Quintana Roo contra los cobros de entrada a la zona arqueológica de Chichen Itzá están generando un daño colateral a Valladolid debido a que resienten una baja afluencia turística según confirmó su alcalde Enrique Ayora Sosa Sin embargo, dijo que los turisteros minoristas continúan llevando a los visitantes extranjeros a este municipio del oriente del estado Tenemos ahora datos de que en algunos comerciantes que estaban ahora sí dependiendo mucho de los mayoristas quintanarroenses pues ellos han recibido ahora sí que disminuciones en la visita de estos tipos Tenemos alguna afluencia de turistas en el centro histórico porque no solamente son los mayoristas, los minoristas Ayora Sosa agregó que pese a esta situación están trabajando para no depender de los visitantes que llegan desde Quintana Roo sino consolidarse como un destino obligado para quienes lleguen a la península Y también Valladolid es una ciudad muy típica que trae un valor propio creo que hemos evolucionado a depender más del sitio geográfico estamos ahora dependiendo mucho más de lo que ofrecemos ofrecemos arquitectura, cultura, tradiciones y creo que Valladolid está resaltando como destino y es lo que vamos a buscar nosotros como autoridad hace un rato me preguntabas cómo vamos a enfocar pues tenemos que enfocar que detone como destino no depender tanto de nuestra ubicación geográfica dejar de depender de Chichen Itza y nosotros estamos enfocados en eso desde el día uno de la administración Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision